a Joe Biden como ganador de las presidenciales. En una carta enviada a la Administración General de Servicios, los exaltos cargos han instado a la agencia de gobierno a nombrar oficialmente a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electa de Estados Unidos, tal y como proyectan los principales medios de comunicación. Según ha informado el diario político, la misiva señala que así ambos podrán acceder a información necesaria para abordar asuntos de seguridad nacional, como la rueda de prensa diaria del presidente y las decisiones que quedan pendientes sobre el uso de la fuerza militar. Se trata de la primera transición de poder que se ve obstaculizada en dos décadas. El propio Biden ha explicado esta semana que no ha empezado a recibir todavía el dosier diario en el que se informa al presidente de las cuestiones más importantes del día, como las principales amenazas a las que se enfrenta el país, si bien el candidato demócrata ha dicho sentirse tranquilo y ha tratado de mantener la calma ante las acusaciones de fraude, fraude que se diluye tras los resultados de una auditoría postelectoral en Arizona, donde no se ha hallado evidencia alguna de dicho delito.